A romper el techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? Es una serie de barreras que no permiten a las mujeres subir y ocupar los puestos de liderazgo en las empresas. Según un estudio de Deloitte, solo el 5% de los puestos de director ejecutivo en el mundo son ocupados por mujeres. En América Latina, solo es con 1.6%. Las principales barreras que afrontan las mujeres para llegar a los puestos de poder son la falta de flexibilidad laboral y que las tareas de cuidado del hogar recaen tradicionalmente en ellas. El reconocimiento del liderazgo masculino y no del femenino. Por ejemplo, al hombre se le considera líder y a la mujer mandona. O al hombre se le reconoce su carácter fuerte, pero a la mujer se le llama tóxica. Otro de los problemas también es el acoso sexual. Pocas empresas tienen protocolos para poder identificar estos riesgos. Y a pesar que El Salvador ha avanzado según las mediciones internacionales, en el sector privado queda mucho trabajo por hacer para ver a más mujeres como cabezas de empresa y de géneros.